Estamos de regreso y es momento de hablar de lo que más nos gusta, los deportes. Los voy a llevar a la ciudad del pecado. Empezamos en Las Vegas, Nevada, donde esta noche la selección mexicana intentará romper la mala racha frente a su similar de Estados Unidos y lograr su pase a la final de la CONCACAF Nations League. Alex, cuéntanos, ¿cómo van las cosas por allá? Saludos, saludos, muy buenas tardes desde Las Vegas, Nevada, cuarto día, ya que estamos en territorio finalista y por fin, por fin hemos comenzado a ver banderas, playeras y aficionados que están expectantes ante estas semifinales de la Nation League, de la CONCACAF. Y no solamente nos referimos a aficionados estadounidenses y aficionados de la selección mexicana, también aficionados de Canadá y Panamá. Hay que recordar, también se juegan las semifinales de estos equipos en el mismo estadio unas horas antes, así que conoceremos ya esta noche a los dos finalistas de la Nation League, de la CONCACAF. Partido bravo, partido muy pero muy importante para la selección mexicana. Son cinco en fila que México no puede vencer al equipo de las barras y las estrellas. Oficiales, amistosos, con selección A, con selección B, eliminatorias. De todo se ha intentado y México no ha logrado en estos últimos cinco partidos darle la victoria al cuadro tricolor. Y es por eso que se vuelve crucial y fundamental hacerlo esta noche, porque es una semifinal, porque te juegas mucho prestigio, porque Diego Coca lo dijo ayer en la conferencia, Diego Coca sabe que se juega su puesto, que hay mucha gente que no lo quiere, que no está de acuerdo con que hoy sea el técnico de la selección mexicana y que a pesar del poco trabajo y de las pocas herramientas al día de hoy, porque no está Córdoba, porque no está tampoco Alexis Vega disponibles, porque ya el Chucky Lozano no fue posibilidad por lesión, porque Tecatito Corona no fue posibilidad por temas personales, porque Raúl Jiménez tampoco fue posibilidad por el momento que vive, por una situación también que tuvo que pasar por el quirófano. Y entonces Diego Coca tiene pocas herramientas, pocos argumentos al frente, pero no tiene pretextos. Y no hay nada que salve a Diego Coca si no se consigue el triunfo. Quedará acondicionado, quedará obligado y muy, pero muy bajo la lupa para el torneo de Copa Oro si hoy no se logra avanzar y en un hipotético caso de ir a tercero o cuarto lugar, al partido por el tercer y cuarto lugar, sería un escenario triste, un escenario que podría rayar en lo humillante para la selección mexicana, que sería la realidad, sería el presente y sería un golpe fuerte, un golpe fuerte de realidad para entender que México definitivamente ya no puede autonombrarse y ya no puede considerarse el grande de la CONCACAF si ni siquiera está peleando por las finales, si ni siquiera está acercándose a los escenarios importantes y a las últimas instancias. Esto empezará a tomar calor en las próximas horas. Nosotros mantendremos a través de todos los espacios de Claro Sports pendientes en la previa, en las horas que se llevarán a cabo ya muy, muy cercanas al partido y posterior al encuentro también estaremos en Claro Sports ya con las reacciones y sabiendo la realidad y sabiendo si México fue finalista, si México se quedó en el camino y qué vendrá para la selección mexicana. Desde la Ciudad de Las Vegas, fuerte abrazo, Alejandro Mañanos. Muchísimas gracias, Alex. Pues sí, no es el mejor panorama, pero hay que sacar ese triunfo. Cruz Azul ya no fichará a Mateus Doria y Eduardo Aguirre, quienes viajaron a la Ciudad de México desde hace dos semanas, pero nunca se pudo cerrar el pase de ambos jugadores por temas de los exámenes médicos y ahora ambos tendrán que regresar a reportar con Santos Laguna. Tanto Doria como el Buda Aguirre vienen de distintas lesiones y aunque ambos habían tenido algo de actividad en las últimas semanas, no han logrado recuperar el estado físico necesario para la competencia y el traspaso se vino abajo y no es la primera vez que le pasa esto a Cruz Azul. Y después de muchos nombres que se manejaron, finalmente el elegido para comandar a las Águilas de la América para la apertura 2023 es el brasileño André Jardine. El equipo de Coapa llegó a un acuerdo con el Atlético de San Luis y pagó la cláusula de rescisión que asciende a 2.5 millones de dólares para hacerse de los servicios del timonel amazónico. Argentina venció a Australia por 2-0 en un amistoso en Pekín, donde la afición china rindió tributo al capitán del campeón del mundo, Lionel Messi, autor del primer gol. Messi abrió la cuenta al inicio del partido, apenas a los 79 segundos, y el defensor Germán Petzela selló el resultado del 68 en un cotejo dominado ampliamente por el campeón del mundo. Ya se los comentaba al inicio de esta emisión, Vinicius Junior, delantero brasileño del Real Madrid, encabezará un comité especial de la FIFA contra el racismo compuesto por jugadores que sugerirán castigos más estrictos por comportamiento discriminatorio en el fútbol, dijo el presidente Gianni Infantino a Reuters este jueves. En mayo, Vinicius fue objeto de insultos raciales por parte de los aficionados del Valencia, en el décimo incidente de este tipo en los 22 años en que la Liga ha trabajado con fiscales sobre este asunto. El presidente Andrés Manuel López Obrador abanderó en Palacio Nacional a delegación mexicana que irá a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador, que está conformada por 630 atletas, con los que se espera refrendar el liderato general de la justa. Lo sincero, hay que felicitar a esta delegación que va a ser lo mejor, nos va a representar y ahí es cuando el presidente les está enseñando, les está otorgando el Ávaro Patrio que pues con mucho orgullo van a ir a representar allá a San Salvador.